Buscando la manta y religiosa, día 26 Para mi sorpresa me encontré con esta rana Estaba pegada a la pared Lo que más me sorprendió fue su color Camuflado, wow Cerca al pasto encontré estos escarabajos reproduciéndose Seguí buscando y encontré esta hermosa mariposa polinizando Y esta es de otra especie Y aquí la mosca tigre, observen sus colores Te seguiré buscando manta y religiosa